Bienvenidos, esto es Todo por Temberley TV Soy el que nunca aprendió Desde que nació Cómo debe vivir el humano Llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión La que en la familia de Santiago del Bardo No puedo acotar Está siempre mal La vida que amo Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscando ni un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pueden matar La línea de cuatro bien parada Por eso responde rápido Nistro la roba de nuevo Le desma le pegó ¡Gol! ¡Gol! De Temberley, sí de Temberley De este equipo lleno de ilusiones Del que nunca se rinde Del que siempre sigue para adelante Este camión que se alimenta de ilusiones Ponen uno a uno En los pies de Eduardo Le desma Igual a las cosas Temberley Temberley uno Rafaela uno No pudo ser victoria para Temberley Fue un empate Muy valioso, eso sí Porque lo consiguió de visitante en Rafaela En una cancha muy difícil Contra un equipo aguerrido Que sin embargo Todavía no ganó en el campeonato Se pudo acomodar Temberley al cimbronazo de un gol Que llegó temprano cuando mejor jugaba Lo encontró Eduardo Le desma el empate Para que Temberley se llevara aunque sea un punto de esta cancha Un buen paso adelante del equipo de Ricardo Reza Que la semana que viene tendrá que enfrentar a Colón En todo por Temberley, la palabra de los protagonistas En general es un campo difícil Aunque el equipo de ellos no viene bien el resultado Pero siempre es un equipo acá incómodo Para nosotros no sirve el punto Venimos a tratar de ganar Pero bueno, cuando no se puede ganar fuera no se debe perder De visitante y no dar vuelta como queríamos Pero revertir los resultados, sí es importante Prácticamente desde que yo siempre tuvimos dos delanteros Dos y medio para ver si aprovechábamos Algunas de las ocasiones que podíamos tener De contraataque, ¿no? En alguna jugada de pelota parada Así que creo que tuvimos en general Ellos tuvieron en el principio Una oleada ahí de 5 o 10 minutos De centro, peligroso Pero bueno, ellos hoy pusieron todo Para poder ganar el partido Y la verdad que yo creo que Como está en cualquier momento Este equipo gana Bueno, sabíamos que era importante El poder por lo menos Que no te marcaran Ya a nosotros En líneas generales Aunque vinimos a ganar No estaba mal Llevar un punto de acá no estaba mal Pero independientemente Siempre apostamos de que En alguna contra Como la tuvimos la de Guevré O el tiro libre de Gastón Podíamos nosotros ganar el partido Pero sabíamos que teníamos que estar Más seguros atrás Que lo que tuvimos en parte del primer tiempo Juega el que está mejor Y mejores condiciones Indudablemente que Bueno, después Bueno, no podemos Hay trabajos De jugadores hoy Que han resaltado No estupendamente Que uno no quiere nombrar Porque por ahí dejas Dejas afuera a otro Que también cumplió Pero en general Creo que era Era importante Y bueno Y fue importante La forma, ¿no? Que lo vinimos a jugar El partido este En muchos aspectos Como comentaba él Del tema de Del tema de levantar un resultado De ir a buscar siempre Cuando pudimos Y en la forma que podíamos Otro gol Me parece que eso Yo creo que eso Es bueno Para lo que queda Siempre hay que ganar Siempre hay que ganar Pero bueno Ya ve que son cerrados Los partidos Inclusive tienen problemas Los equipos Más poderosos Así que nosotros Imaginate que Hemos Terminado de hacer Debutar A un montón de jugadores En primera división Yo creo que eso Lo tiene que ver la gente Primero arrancamos bien Tuvimos dos opciones De gol claras Creo que una De Nenano Y otra De Juancito No la hacemos Estamos con Con el arco cruzado Y bueno Y después A la siguiente jugada No llegan ellos Y no convierten Y ahí se me hizo más difícil Lo empezamos a desesperar La pasamos mal Durante 15 minutos Hasta que nos pudimos Ordenar un poco Agarrar un poquito La pelota Y bueno Y justo cae el gol Del paraguas En el momento justo Y bueno Después se manejó bien El partido Tuvimos La de Javi Grebeck Un tiro del enano Afuera del área Un tiro libre Del Tonga Después nos plantamos bien Ellos tuvieron Un cabezazo Dentro de los años Creo que eso es un tiempo Nada más No nos podemos equivocar Somos conscientes De que no podemos Tener el mínimo error Porque hoy en día Lo estamos pagando con goles Y nos cuesta mucho No nos vamos conformes Porque nosotros queríamos Los tres puntos Era un partido Que teníamos que ganar Y se empató Nos vamos Con un sabor agridulce Pero bueno Hay que ganar ahora El local Con el Tonga Pudimos clausurar Ahí el sector Así que lo manejamos bien Y estuvimos bien Con el Tonga Creo yo Son todos los partidos Distintos y diferentes ¿No? Colón es un gran equipo Que no se va a venir A meter atrás No va a venir a atacar Y tenemos que jugar Tenemos que seguir Mejorando la semana Y tratar de agarrar Más juego Y ser eficaces En las chances Que tenemos Creo que se hizo Un buen partido Sabíamos que iba a ser Una cancha difícil Con un rival Que hoy propuso Creo que hubo un cambio De esquema A salir a buscar El partido De otra manera Sabíamos que Que alguna Que otra Íbamos a tener Porque bueno Es una cancha chica Y por ahí Se hace muy vertical El partido De ida y vuelta Llega rápido A los arcos rival Entonces Creo que tuvimos ocasiones Para ganarlo Lamentablemente Bueno No tuvimos por ahí Fino Para terminar la jugada Y por ahí bueno Lo bueno Que sumamos de a uno Por lo menos Si me tocó volver Después de la lesión Que tuve La verdad que Que me llevó Mucho más tiempo De lo que yo vencé Una contractura En el cuádrice Donde Cuando quise volver Resentí de vuelta La lesión Y lamentablemente Se tuvo que estirar Mucho más La vuelta mía Pero bueno Hoy me tocó volver Y por suerte Pude marcar Que es importante Para el equipo Y para mí Uno lo va conociendo Más a los chicos Al equipo También por ahí Estuve en una posición Mucho más adelante Creo que eso También me ayudó Bastante El saber Que por ahí Tenía más libertad Para jugar Y entonces Creo que eso Me dio soltura A la hora De tener la pelota Mis características Me gusta mucho El contacto con la pelota Tratar de tenerla siempre Mostrarme Para el equipo Para un compañero Para darle Opciones de pase Después bueno Si tengo que ayudar A la marca Trato de ayudarlo Que por ahí No es mi cualidad No es lo mejor Mío Pero bueno Siempre trato De estar dispuesto Para el compañero Para ayudarlo En cuanto a Para recibir una pelota O darle la opción De pase Como lo dije antes Cuando peleó Esa pelota Me quedó justa Me quedó justa Frente al arco Y creo que Sabía que si Le acertaba al arco Era gol seguro Porque bueno La agarraba mal parado A la defensa Al arquear también Que venía achicando Entonces Creo que por suerte La pude agarrar bien A la pelota Y entró Donde justo Podía entrar Hasta acá Todo por Temperley TV